hola amigos de todo software hoy día con un nuevo vídeo hoy día vamos a trabajar con el programa dreamweaver siguiendo nuestras clases sobre este programa para la creación de páginas web así que manos a la obra hoy día vamos a crear en dreamweaver los llamados marcos correcto o friends ya nosotros habíamos trabajado esto pero en html así que vamos a abrir el programa en dreamweaver ok ya vimos el programa ahora lo que vamos a hacer vamos a ir a crear un nuevo html correcto ahora en dreamweaver es muy fácil trabajar página web es bastante sencillo pero quiero que preste esa atención muy detenidamente a cómo se crean marcos es muy fácil pero prestarme atención correcto entonces vamos a comenzar lo que vamos a hacer para crear marcos en nuestra página web es lo siguiente vamos a venir a la barra de menú insertar e insertar vamos a ir a html y en html te va a aparecer marcos en marcos vamos a ver los tipos de marcos que ya tenemos predefinidos correcto muy bien vamos a seleccionar uno de ellos por ejemplo vamos a seleccionar que dice izquierdo anidado inferior si después puedes probar cualquiera de ellos anidado izquierdo anidado inferior correcto si te das cuenta en este momento ya te está apareciendo dividida tu página acuérdate que los marcos muestran en las diferentes secciones que tienen otras páginas web no las mismas sino otras páginas web correcto entonces ten presente esto muy bien acá dice especifica el título de cada marco no eres el marco principal y le podemos poner el nombre el nombre que le vamos a poner es index ok aceptamos listo nuestro marco ya tiene ese nombre ahora acá aparece ya dividido qué significa estas líneas estas líneas significan que está distribuida esta página así de esta forma correcto está distribuida de esta forma ahora para poder trabajar con cada una de ellas es preferible hacer que aparezca el panel de marcos o la ventana de marcos correcto que lo mismo venimos acá a ventana en ventana vamos a buscar marcos acá está hacemos clic y dentro de las ventanas acoplables van a aparecer los marcos correcto miren ahora yo selecciono uno de ellos y automáticamente el inspector de propiedades me va a mostrar el marco que estoy seleccionando dice que ese es el marco izquierdo acá en mainframe marco principal y acá el pie del marco no en la parte inferior correcto mira que fácil es esto ok ahora que lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer vamos a cambiar los nombres de los marcos por ejemplo a este le vamos a poner al marco izquierdo vamos a venir acá al inspector de propiedades y acá donde dice nombre de marco le vamos a poner menú no pongamos tilde por favor listo presionamos enter ya está ya cambio de nombre ahora acá donde dice origen acá es donde tengo que buscar la página que quiero mostrar en esa sección lo puedo buscar la carpeta puedo aplicar bordes correcto si quiero que tenga bordes si no quiero o predeterminado si quiero que esos bordes se desplacen cuando yo estoy ejecutando puedo hacer que este borde cuando se está visualizando la página se pueda arandar o achicar si yo no quiero que el usuario la persona que está visitando mi página haga eso entonces simplemente mira cómo se fue cómo se fue la opción donde está vamos ven acá listo por eso es muy importante tener la ventanita de marcos o el panel de marcos para poder trabajarlos correctamente entonces desplazar si deseamos lo podemos no color de bordes si queremos que aparezca un borde ahí el ancho del margen el alto del margen que significa ancho y alto es la separación que hay entre los bordes con el texto que vamos a poner ahí o las imágenes ¿correcto? entonces antes de continuar no te olvides de suscribirte al canal y dale like y si tienes amigos que les interesa este curso compártelo con todos ellos compártelo amigos, compártelo, compártelo acuérdate que estos videos están muy buenos y son muy didácticos, muy fáciles de aprender entonces continuemos ahora ya tenemos el primero, venimos acá al segundo seleccionamos, vamos a poner acá contenido correcto, enter contenido y el último le vamos a poner como nombre pie porque está el pie de página listo, enter ya está, ya se crearon ya tenemos todos los marcos con diferente nombre, acá automáticamente cuando yo selecciono en el panel de marcos se va a ver las opciones, ahora que vamos a hacer sencillo vamos a crear las páginas que vamos a mostrar en cada uno de esos lados es decir cuántas páginas tenemos que crear acá, tres uno para el menú, uno para el contenido y otro para el pie venimos acá, archivo nuevo html crear, ya tengo una página vamos a hacer la segunda archivo nuevo crear, la tercera correcto ahora que vamos a hacer, para que este video sea rápido y sea didáctico nada más ya en clases anteriores ya hemos visto como crear páginas como insertar imágenes como insertar tablas es decir diseñar toda una página web en Dreamweaver entonces simplemente a esto le voy a poner color para que se muestre nada más en la página principal o llamada index para esto hacemos clic acá en el panel de propiedades donde dice propiedades de página en las categorías que aparecen en esta ventana vamos a venir a donde dice apariencia html y acá le vamos a poner un color de fondo vamos a ponerle vamos a ponerle no nada javi acepto ya tengo esta página muy bien vengo a la segunda acá también en el inspector de propiedades en el panel de inspector de propiedades propiedades apariencia html fondo vamos a poner un color de c- listo listo aceptamos ya tenemos la segunda página y vamos por la tercera igual propiedades apariencia fondo y ponemos un color verdecito ok acepta listo ya tengo las tres páginas ahora que es lo que tengo que hacer las tengo que guardar obligatoriamente entonces la voy a guardar de una manera rápida para guardar de una manera rápida puedo apuntar en la etiqueta del documento que dice sin título 2 botón derecho y poner guardar como vamos a guardar en el escritorio si tú quieres tener un sitio web acuérdate de crear primero una carpeta en este caso yo no estoy creando un sitio web solamente esto está de forma didáctica así que vamos a poner un nombre usualmente me gusta poner los nombres donde van a ir es decir este de acá va a ser el menú esta parte de acá se va a mostrar como menú y entonces acá le pondría menú acuérdense de no poner tildes no dejar espacios en blanco y algunos símbolos especiales ponemos guardar listo acá si vemos en la etiqueta del documento me dice que ya esto se llama menú.html acuérdense que el html no se pone en Dreamweaver se pone automáticamente botón derecho a la segunda guardar como a este le vamos a poner contenido ok guardar ya tenemos nuestro segundo documento y vamos al tercero botón derecho guardar como y le vamos a llamar bien listo guardar ok ya lo tenemos ahora lo más difícil amigos hace que aparezcan estas páginas dentro de los marcos que es lo más sencillo pero también igual de sencillo suscribirte al canal dale like y compártelo con todos tus amigos así que dale like dale like y compártelo y suscríbete ok ahora vamos a venir al panel de marcos seleccionamos el marco izquierdo que ahora se llama menú y acá donde dice origen vamos a venir acá a la carpetita no a esta ruedita si sino a esta carpetita hacemos clic ahora acá vamos a buscar el escritorio que es donde he guardado las páginas listo acá está menú por eso te digo que le pongas el mismo nombre donde vas a ubicar para que después al final sepas donde va cada uno de ellos y no te confundas y aparezca otra cosa menú aceptar te indica la ruta donde se va a guardar acepto muy bien ya tenemos la primera parte ok que te parece amigo muy bueno ok ahora vamos a venir a poner el contenido hacemos clic acá en contenido venimos otra vez a origen en el panel de propiedades o inspector de propiedades otra vez seleccionamos el escritorio ahora ponemos contenido ¿qué pasó? ahora vamos a ver otra vez disculpen venimos acá escritorio contenido aceptar aceptar sí guardar listo ya tenemos el siguiente y vamos para el último seleccionamos el pie la carpetita el escritorio bien estamos listo ya tenemos nuestra página ya tenemos ya tenemos nuestra página ahora si queremos verlo por completo vamos a ir acá a la pestaña en vivo para ver cómo se vería en una página web ¿no? en un navegador aceptamos listo aceptamos nada más listo ya está todo bien acá lo tenemos ejecutándose muy bien le quitamos la opción en vivo guardar todo lo vamos a guardar acá y le vamos a poner como nombre index de nuevo correcto guardar listo ya se guardó nuestra página podemos cerrar podemos cerrarlo y acá aparece index doble clic lo podemos abrir en microsoft edge firefox chrome no hay problema con cual listo acá ya tenemos nuestra página correcto los marcos ya definidos correctamente muy bien amigos eso es todo eso es todo por hoy ha sido un gusto estar de nuevo contigo suscríbete en el canal dale like y nos vemos en un próximo video de todo software hasta la vista que nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video